Y una nueva arista ha traído por estos días el proyecto de Hidroisén, ello cuando comienzos de esta semana se diera a conocer por parte de la empresa el mapa de lo que sería el trazado de las líneas de transmisión, proyecto que se presentará en marzo del 2012, entregándose detalles de lo que sería esta fase. La longitud de este tendido abarcaría 820 kilómetros, de los cuales 160 serán submarinos, es decir, desde Chaitén hasta Calbuco, eso es lo que abarca el tramo Puerto Montt, para eso habrá que esperar según los mismos personeros quienes esperan así la construcción de la Ruta 7. El tendido submarino presenta costos muy por encima de los correspondientes a las líneas aéreas, así es lo que se ha explicado, lo mismo que escucharon estas personas, él es Manfred Barría, pescador de la isla San Agustín, en la comuna de Calbuco, principal punto donde se iniciaría este tendido. Para los pescadores de esta zona este proyecto representaría un peligro importante sobre todo para el ecosistema. Bueno, nosotros estábamos enterados que existe, va a existir el cableado, pero no sabíamos la ruta que traía, pero cuando pedí que me mostraran antes de dar una opinión de dónde era la ruta del cableado submarino que viene, nos sorprendimos bastante, porque justamente viene donde la pesca artesanal por historia ha trabajado desde Palena, Chaitén, Ayacara, Huil, Chauque, Keullín, y llega por Huar, San Ramón, y Emergen Micaleta. También por estos días ejecutivos de Hidroexene estarían en la zona sur visitando a los alcaldes de diversas comunas, según la empresa explicándole los alcances de este proyecto, lo mismo que sucedió en Portomón. Hubo una conversación nada más que muy franca donde le debía conocer mis aprehensiones de lo que significa la instalación de todas estas torres y que evidentemente la comunidad no está muy de acuerdo. Eso fue lo que le debía conocer y que era bueno que se le explicara a todas las organizaciones cuál es el proyecto que tiene. Ya la Federación de Pescadores que preside Don Manfred durante los próximos días incluso ya anunciaron interponer un recurso de protección evitando una posible construcción de lo que sería esta nueva fase para Hidroexene.